¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renovend dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renovend. Ventanas para toda la vida. Ya lo decía Gabinete Caligari en su canción Al calor del amor en un bar. ¿Bares? ¿Qué lugares? Y sobre ellos se posa la mirada. Temor en el sector hostelero por lo que pueda pasar en San Fermín. Muchos de ellos cierran sus puertas precisamente para evitar el calor en los bares. Las aglomeraciones y con ellos los rebrotes. ¿Por qué hay miedo a los rebrotes? La alarma que viene a recordar que el virus sigue fuera aunque estemos en la calle disfrutando de la nueva normalidad. El Ejecutivo apela un día más a la responsabilidad de la ciudadanía. El calor se lo hemos dejado hoy por lo menos al tiempo. Al tiempo y a quien esté disfrutando de la piscina Racha León. Buenas tardes. En la última hora hay 11 nuevos casos. Tres de ellos relacionados con el brote que hemos conocido esta semana en Subvilla, en la parte norte de la comunidad foral. La buena noticia es que no hay fallecidos y tan solo dos personas permanecen en la UCI. Una menos que ayer. Y hablando de rebrotes, este es el mapa de los pequeños rebrotes que, como ven, van salpicando buena parte del país. En los últimos días han aparecido una docena de focos activos. En algunos casos se trata de un repunte. Tienen su origen en residencias de mayores, mataderos, explotaciones frutícolas o reuniones familiares. El objetivo es atajarlos cuanto antes. El que más preocupa es el de Huesca. El epicentro estaría en una empresa de frutas y hortalizas de la localidad de Zaidín. Pero la movilidad de los temporeros habría dispersado los contagios. De hecho, hay cuatro comarcas de Aragón que han vuelto a la fase 2. A pesar de esos nuevos focos, desde Sanidad se confirmaban ayer tan solo 108 casos y solo una muerte más, 14 en la última semana. El gobierno de Navarra ha registrado hasta el momento 7.918 solicitudes para acceder a las ayudas directas destinadas a los autónomos afectados por la situación derivada de la pandemia del coronavirus. De ellas, el 90% corresponden a las ayudas por cese de actividad que están dotadas con 2.200 euros y un 10% se corresponden a las ayudas por la caída de la facturación dotadas con entre 700 y 800 euros. El 90% de estas solicitudes de ayudas corresponden a ayudas por cese de actividad y el resto, aproximadamente el 10%, a las ayudas relativas a la caída de facturación. Señores, igualmente, hoy es el primer día que se va a producir el primer tramo de pago de estas ayudas de autónomos y que semanalmente, todos los miércoles, se producirá este abono con los expedientes que se irán revisando la semana anterior. Juan Carlos Eguiza, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos por lo último. Termina sin acuerdo la reunión sobre la prórroga de los ERTE, aunque se seguirá negociando. ¿Es pronto todavía para hablar de esta noticia? Porque acaba de salir, como decíamos, hace apenas unas horas. ¿Pero qué balance hace? ¿Qué ha pasado? Pues lo que está pasando, además, durante los últimos meses. Hace dos días estuvo reunido el presidente de la federación. Parecía que todo iba muy bien, como decía él, que la música sonaba bien. Pero como nos tienen acostumbrados, parece que hasta el último momento, el último día del mes, no sabremos igual por dónde van a salir los tiros. Juan Carlos, escuchábamos antes, antes de que usted entrara con nosotros, a Javier Remírez, que decía que hasta la fecha han solicitado las prestaciones 7.918 autónomos. En este caso, ¿qué balance hacen? ¿Por qué no más autónomos se han sumado a este carro? Sí, además, según datos del Ministerio de Trabajo, en Navarra, fueron concedidas 17.654 prestaciones. Es un buen dato, pues que ahora ya han empezado a solicitar 8.000, que la mayoría sean, además, de esta ayuda directa de 2.200 euros. Pero, ¿por qué todavía no se han solicitado todas? Pues me imagino que será por temas de tiempo, de trabajo, porque habiendo tantas solicitudes, como entenderá, pues nada más que cada autónomo necesite 15 minutos, 20 minutos para entrar, pedir, hablar, pues creo que el tiempo todavía igual es pronto para decir que no se está haciendo bien. Juan Carlos, ayer mantuvo una conversación, una reunión con la presidenta María Chivite. ¿Cuál es el paquete de medidas que propone para el plan Reactivar Navarra? Pues sobre todo, primero, en esta pandemia se han visto debilidades que tenemos todos, gobiernos, partidos, asociaciones, y lo que hay que hacer ahora es fortalecer eso para que podamos seguir adelante, porque ahora tenemos lo que es una nueva realidad, sí o sí, en la cual nos tenemos que enfrentar. Hemos hecho también, además, un barómetro hace poco para saber la situación que se encuentra en los autónomos. Conociendo el mapa de la situación podemos poner medidas y, de momento, hemos visto como la facturación de los autónomos era de media en el 2020, la mitad que en el 2019. Casi el 90% de los autónomos que se está señalando que su factura disminuirá, aun y todo van a seguir. Y más de 300.000 autónomos en España tienen previsto echar el cierre antes del 2021. Yo he hecho cuentas de las que pueden ser en Navarra, pero prefiero no hacer ni esos números. Entonces, ante esa situación, hemos propuesto unas medidas. Estuvimos hablando con la presidenta, sobre todo le gustó el tema de hacer un plan de segunda oportunidad. Si antes de la pandemia era importante para que el autónomo que había fracasado o que le iba mal el negocio ayudarle para que no cerrara o para que reactivara otro nuevo, pues ahora, más si cabe, es necesario después de esta pandemia en la que han cerrado tantos negocios y, cuidado, que pueden cerrar muchos más. Para ello, como clave, la formación. Todo tipo de formación y, sobre todo, otro tema que llega directamente, el tema de la digitalización y, sobre todo, conocer tecnologías para los autónomos. Incluso para pedir las prestaciones se necesita tecnología. Juan Carlos, hablaba de la digitalización, pero antes quiero pararme sobre algo que ha dicho, dice, que no quiere ni hacer cuentas aquí en la comunidad foral sobre la situación de los autónomos. ¿Por qué está afectando tanto a los autónomos de Navarra en comparación con otras comunidades? Exactamente, Navarra no ha afectado más que a otras comunidades. Ha afectado en España por general. Navarra no ha sido una de las más afectadas, pero también hay que señalar que los datos que tenemos ahora de autónomos, que también puedo decirle que de un año a otro tengo datos que igual hemos perdido más de 700 autónomos en un año. Pero también otra cosa es que ahora todavía no se han dado de baja muchos para cobrar, para estar, porque siguen ahí, pero me da miedo que dentro de tres meses igual el próximo barómetro que hagamos o a final de año sea totalmente distinto. O sea, que lo que ahora no parece una situación muy mala puede empeorar en unos meses. Igual, no quiero a veces ni pensarlo, pero creo que igual si seguimos así, igual 2.000 autónomos podríamos tener menos. Y cuando hablamos de autónomos, hablamos de personas, de familias, de trabajadores que tienen a su cargo. O sea, por cada autónomo que hablamos, estamos hablando de un gran número de personas. De hecho, ahora hablábamos de la digitalización y habla de la importancia de la digitalización en el sector. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque el tejido, como usted decía, es muy grande. ¿En manos de quién quedaría esta digitalización? Hombre, primero lo que he propuesto es el qué hace falta. Luego hay que buscar el cómo, dónde y cuándo. El cuándo es ya mismo y luego los demás temas, si se quiere hacer, si se da cuenta que eso es necesario, se buscarían las maneras para hacerlo. Creo que la manera más conocida, sobre todo por los autónomos, que si les dices que vayas presencialmente un lunes o un sábado o incluso vete a las 7 de la tarde, a cualquier hora están trabajando, la mejor manera para formarles, de diversas maneras, sería también por vía digital, por ordenadores, por internet. Juan Carlos Equiza, presidente de ATA, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, vos. Gracias. Seguimos hablando en cifras. Hoy en sesión de gobierno se han aprobado las cuentas generales de 2019, pero la incertidumbre de los partidos se posa en otras cuentas las necesarias para sacar adelante el plan reactivar Navarra, un plan que mañana llega al Parlamento. Lo reitero, estamos en plenas negociaciones para trabajar y para despejar todas esas incertidumbres que planean sobre la situación. Hemos dicho que hay varios caminos, está Europa, está nuestro propio presupuesto que es una fortaleza y por supuesto están negociaciones en el marco del convenio económico. Esto no es una subasta de millones, vamos a ir a por cualquier euro que se ponga a disposición. La educación y en concreto el modelo D sigue siendo la piedra de choque entre los socios de gobierno. Guero Abay le acusa al consejero Jimeno de incumplir el acuerdo programático al no abrir una línea neusquera en el colegio de Mendigorría. EH Bildu acusa al PSN de estar lleno de complejos. Los socialistas dicen que el gobierno está cumpliendo la ley. Varias familias de Mendigorría llevan seis meses pidiendo a Educación que abra una línea de modelo D en el colegio público de la localidad. El consejero se reunía con ellas y les trasladó que lo estudiaría, pero para el curso 2021-22 Jimeno argumenta que es el decreto foral 2019 el que impide que se pueda cambiar ahora. El Parlamento rechazaba con los votos de PSN y Navarra Suma una moción de Guero Abay, Podemos y Bildu que pedía al gobierno que abriera una línea neusquera el curso que viene y los reproches entre los propios socios de gobierno fueron evidentes. El informe es claro. No se puede hacer la modificación del mapa escolar una vez iniciado el periodo de prematriculación. Ustedes, en cierto modo, están solicitando al departamento a quien cumpla la norma. No atender la demanda de estas once familias es tanto como vulnerar sus derechos de manera frontal. El mapa se puede modificar con un expediente administrativo, lo puede hacer el consejero, en un tiempo breve. Se está incumpliendo el acuerdo programático. Más duro era el enfrentamiento entre el portavoz socialista y E.H. Bildu. Están utilizando a las familias, siendo ustedes cómplices de la utilización de la educación más allá de las consecuencias que esto pueda tener. Que mi obsesión en la vida no es atacar al gobierno, si no, no existiría este gobierno. Si queríamos ir a maximalismos y a quedarnos en los rincones, no existiría este gobierno, téngalo claro. Navarra Suma daba la razón al gobierno de Chivite. Lo que creemos es que el gobierno ahora está cumpliendo escrupulosamente la normativa. La educación, una vez más, motivo de confrontación en el Parlamento. Para poder modificar el mapa escolar hay que hacerlo con carácter previo a la prematrícula. Eso es lo que dice, conviene hacerlo con carácter previo a la prematrícula. Eso es lo que indica el informe jurídico y, por lo tanto, si me permiten la expresión, que una vez que se ha hecho una reorganización ya, una vez que se acaba de publicar una norma, no se pueden cambiar de alguna manera los bueyes a mitad del río. Por cierto, que el gobierno ha anunciado que, además de recurrir la sentencia que anulaba el programa de coeducación escolae, elaborará un decreto foral para solucionar el defecto de forma que alegan los tribunales. El consejero de Educación, Carlos Jiménez, ha manifestado que ya que el fallo explica que es una cuestión que afecta al currículum, se elaborará uno nuevo. Íñigo Allí, adjunto a la presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a hablar de personas con discapacidad. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se han tenido que enfrentar en este periodo de cuarentena? Porque, claro, no es lo mismo explicarle a una persona, a un niño, por ejemplo, de 5 años, que no puede salir de casa, que explicarle a un niño con discapacidad de 5 años que no puede salir de casa. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, sin duda, el confinamiento, que era absolutamente necesario a la población para prevenir mayores tasas de fallecidos y evitar mayores dramas, a todas las familias, a todas las personas, nos ha afectado de modo distinto, pero especialmente a las familias y a las personas con discapacidad. O sea, empezando por su ciclo vital, se ha paralizado la estimulación temprana de muchos niños, de muchos bebés, cuando sabemos que en esas etapas de estimulación son absolutamente claves para su día en el futuro. Y eso, efectivamente, ha habido un esfuerzo tremendo por parte de la Administración Pública, por los centros de atención temprana, para hacerlo en remoto y eso lo ha complicado muchísimo. Pero luego también, a nivel de niños, como me preguntaba usted, pues es absolutamente necesario y terapéutico esos paseos. Y nos hemos encontrado muchas familias, ni menos con discapacidad, que con el decreto en mano podíamos salir a la calle a hacer esos paseos terapéuticos y encontrarnos con el insulto de una parte de la ciudadanía que no entendía que esos niños podrían salir y no otro. Es decir, ha sido una situación muy complicada, muy compleja y creo que por fin, ahora que ya ha acabado esta etapa, aprendamos todos de que cada una de las personas requiere apoyos distintos y que a todos nos nos puede medir por el mismo rasego. Una situación difícil de la que claramente se va a poder aprender, aunque sea algo. Y usted participará en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. ¿Cuáles son las aportaciones que en esta materia va a hacer? Bueno, va a ser un honor volver al Congreso de Diputados y como sociedad civil, como plataforma cívica absolutamente transversal, en la que el Consejo Español en su seno como miembros tiene a empresas, tiene a sindicatos, tiene a colegios profesionales, tiene a familias, tiene asociaciones, tiene fundaciones. Es decir, la riqueza de esta plataforma del Consejo Español que defiende los intereses de las personas con discapacidad y las personas con cualquier lado de dependencia, esa riqueza es esa diversidad. Y por tanto, lo que vamos a llevar son cuestiones, bueno, de hecho ya hemos contado, ya hemos estado en el Congreso para contarles alguna de las siguientes peticiones. Y por empezar, por la primera, cuando siempre se deja al final, es la petición al Estado de un plan nacional de prevención y de intervención contra el suicidio en España. Hoy, a día de hoy, ha habido 10 personas que han decidido acabar con su vida y 200 en España lo han intentado. Eso es un drama que no podemos permitir. Y por tanto, eso es una de las cuestiones que ya trasladamos en esa Comisión de Reconstrucción Económica y Social. En segundo lugar, pues, como también tenemos empresas que en este momento tienen más de 200 plazas residenciales, en Navarra, Anea, la asociación que el Cresir y el Rafa Sánchez-Ostiz ya lo han llevado aquí a la comunidad y esa asociación dentro del Consejo Español, también hemos llevado la voz para decir que es absolutamente necesario una mayor inversión, bueno, llevar a cabo efectivamente la ley de dependencia, la ley 39 barra 2006 de la protección de las personas con dependencia y apoyo a la autonomía personal. Incrementar la actual dotación del 0,54% del PIB en apoyos a la dependencia al 2% al mismo nivel que otros países del nuestro entorno más cercano en Europa. El reconocimiento, el absoluto reconocimiento, por supuesto, a los profesionales sanitarios del hábito hospitalario, pero también a los fantásticos profesionales que han estado gestionando en las residencias. Me da igual público que privadas el cuidado de las personas mayores. Y digo cuidado, no curar, sino cuidar. Y eso lo han hecho francamente bien y especialmente en un momento en el que se ha intentado demonizar y buscar un culpable, una cabeza de turco contra el drama de los miles y miles y miles de personas mayores que han fallecido en general también en los centros residenciales. Y, por lo tanto, dotar de recursos e incrementar también los ingresos a esos profesionales y dotarlos al igual que otros sanitarios, etcétera. Y luego también, miren, la búsqueda de, en el ámbito educativo, y por resumir mucho, también la defensa del modelo concertado a la que hay una ley que se está modificando y también, por supuesto, en el ámbito de la discapacidad, el mantenimiento de los colegios de educación especial. Todas esas propuestas, además también del empleo protegido, etcétera, etcétera, lo hemos llevado al Congreso de Diputados y ha sido, insisto, un verdadero orgullo poder estar allí y explicar a los distintos grupos parlamentarios los nuevos modelos, las mejoras que tenemos que hacer sin apriorismos, sin preideologías, sino de un análisis frío de qué tenemos que construir sociedad a futuro. Me llamaba mucho la atención que aludía a los profesionales y decía cuidar que no curar. En este periodo de confinamiento, cuando muchas personas con discapacidad o dependientes se han tenido que quedar en casa, ahora sus propios familiares han tenido que ser los profesionales, que les ayudaban en este alto al camino que ha sido el confinamiento para todos. Y ahora yo me pregunto, claro, vuelven las terapias, vuelven los profesionales a operar, pero cómo ir de un punto, por ejemplo, de una vivienda a un centro, teniendo en cuenta que estas personas son vulnerables. En este sentido, también se tendrán que dar algún tipo de ayuda a las familias. Mire, yo no sé si es algún tipo de ayudas o cómo facilitar. Lo que está acá es que tenemos que el modelo del futuro, sin romper con el pasado, debe ser en dar los apoyos integrales en función de cada condición de cada persona y entender a la persona con discapacidad o a la persona con cualquier dependencia, primero como persona, desde su ámbito de su dignidad y después su condición o sus patologías, y no al revés. Ese es un gran cambio que debemos tener. En segundo lugar, donde mejor cuidado está una persona es en su entorno familiar, en su hogar, donde están sus recuerdos. En este caso me estoy refiriendo especialmente a personas con discapacidad mayor de 65 años o personas en general, personas mayores. Pero entender que efectivamente tenemos que modificar para mejorar la atención a domicilio que se da a nivel municipal para dar más autonomía, para dar más apoyos a esas personas en su entorno del hogar. Y luego construir modelos de atención, aparte de las residencias, para que haya una mayor coordinación de la salud y de lo social, que ese espacio sociosanitario que tanto hablamos, tantos años, que jamás se ha cumplido, esta crisis ha demostrado que efectivamente o incluimos, o integramos, o coordinamos realmente los servicios sociales y los servicios sanitarios a las personas mayores que están, por ejemplo, en residencias, o volveremos a tener los mismos problemas ante posibles rebrotes o ante futuras epidemias o pandemias. Por tanto, lo que tenemos que hacer es un modelo también, insisto, que se acerque a hogares, lo más similar es a hogares en pequeños grupos, no esas grandes grupos residenciales que también son necesarios. Insisto, los nuevos modelos a futuro de proveedores sociales, de apoyos sociales a la dependencia, a la inclusión, etcétera, etcétera, no es romper con el pasado, sino que es construir nuevos modelos, como por ejemplo el cohousing o hogares más similares, insisto, al entorno familiar donde la persona mayor o la persona con discapacidad se siente más cómoda. ¿Cree usted que las personas con discapacidad o independencia se han visto amparadas o han sido las grandes olvidadas en este periodo? Bueno, ahí están los datos, ahí están las cifras. Yo no voy a descubrir el mundo, yo no voy a entrar en una crítica si son 28.000 o 42.000, la realidad es la que es. Y de todos ellos, un altísimo porcentaje han sido personas mayores. Y un altísimo porcentaje no han podido tener los recursos, los apoyos que requerían, ni los cuidados sanitarios. Hemos vivido una crisis sanitaria como posiblemente jamás, posiblemente desde la guerra civil española. Y lo cierto es que ese servicio sanitario no ha llegado a las residencias. Y por lo tanto, no podemos demonizar a los profesionales de las residencias porque realmente no han tenido ese servicio sanitario. Por lo tanto, claro que han sido los mayores perjudicados aquellos que por otra parte fueron los que construyeron nuestra sociedad. Y me parece absolutamente injusto e ingrato, y además escuchar por parte de algunas fuerzas políticas y de entrar en valorar esa demonización de esos servicios. Y vuelvo a insistir, ha ocurrido en España, en servicios públicos y en servicios privados, pero también ha ocurrido en otros países europeos que siempre ponemos como referencia. Por lo tanto, es el momento de hacer un análisis profundo, analítico, en profundidad, y dejarnos de tanto esas ideologías que demonizan unos contra otros, sino buscar la sinergia. Y al fin y al cabo, es hacer abordajes de soluciones a la sociedad de manera intergeneracional, de manera integral. Y esa es, en este caso, la voz del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, que defendemos la economía social, como también defendemos a los trabajadores y a las empresas que tienen un propósito por mejorar la vida de la ciudadanía. Y que al fin y al cabo, los recursos públicos o la inversión que se haga en los servicios sanitarios públicos, educativos, tengan una medición en cuanto al impacto de la calidad de vida de las personas. Y eso, por tanto, y con esto finalizo, definitivamente, quiero enrollarme más, es pedir el ratio de eficiencia social de los recursos públicos, cuánto llegan a la mente las personas y cuánto queda en el cambio. Claro, esto es un trabajo que se tiene que hacer de manera profunda, que llevará un tiempo, y el miedo a un rebrote está ahí. ¿Qué pasaría, Íñigo, si hubiera un rebrote? Mire, yo no soy experto, en absoluto. Tengo la fortuna de trabajar con expertos y escuchar opinión de personas que efectivamente conocen. Lo que es inevitable de los rebrotes, pues mire, yo creo que ni los epidemiólogos son capaces de augurar. Es cierto, y no hay más que ver países como Israel, Portugal, Alemania, Argentina, están de nuevo volviendo a fases de semi-confinamiento. Bueno, es un riesgo clarísimo. Lo que sí dicen los expertos dentro del Consejo Español en el Foro Nacional Español de Pacientes, por ejemplo, es que no parece, mucho menos, que haya un colapso como hemos estado en algunas comunidades en nuestro país. Y, por lo tanto, lo que tenemos que exigir, por supuesto, desde los liderazgos públicos y políticos, pero también desde el movimiento cívico, es el llamamiento a la corresponsabilidad y que no olvidemos tan fácilmente a personas como Damián, que ha estado más de dos meses aquí en Navarra, la policía foral y buen amigo, que ha estado dos meses en la UCI por culpa de este valigno virus. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llamar a la responsabilidad de todos, mayores, niños y jóvenes, pero especialmente aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidades. Íñigo Ayí, muchísimas gracias por haber compartido este rato, esta tarde con nosotros aquí. Muchas gracias por dar voz al Consejo Español para Defensa de la Discapacidad y la Terencia. Un honor y muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos en dos minutos. Les esperamos. Continúa la preocupación sobre la celebración de los San Férminés, no San Férminés en Pamplona, especialmente en el sector hostelero. Algunos bares están tomando la decisión de no abrir los días 6 y 7 con una acción de responsabilidad y una medida para evitar rebrotes. El objetivo es evitar esta imagen en tiempos de pandemia. ¿Cómo vamos a vender Pamplona? ¿Como ciudad, como destino seguro y serio y responsable o como un destino de desmadre? A pesar de tener todas las reservas completas para los almuerzos el 6 y 7 de julio, lo que se denomina los no San Férminés, este bar, el bar Cancha, ha decidido cerrar por responsabilidad y para evitar aglomeraciones. Te hace pensar, o sea, tanta reserva, dices, pero claro, tú multiplicas por bares y dices, ¿cuánta gente va a haber por Pamplona? Bajan la persiana y renuncian por responsabilidad a las ganancias que podrían haber sacado esos días. Puede ser un dinero que igual no sale caro. Es fenomenal que cierren absolutamente todo. Hombre, es lo más prudente, por supuesto, ¿no? Tal como están las cosas, da mucha pena, muchísima, pero es lo más prudente. Lo entiendo también por las circunstancias. No es momento de aglomeraciones, se nos va a ir de las manos, vamos a salir en las noticias. Ante esta situación, crece la preocupación en el sector hostelero. A partir de las 12, ¿cómo conseguimos que la gente respete todo el metro y medio? Después de dos copas, la gente que pueda ver en cada bar, es que es imposible. Intentar descongestionar la calle, como sea, el día 6 y 7, que es lo que más miedo nos da a todos en general. Para dar respuesta a los interrogantes sobre los almuerzos y las aglomeraciones, se ha convocado el próximo 1 de julio una reunión telemática de la Mesa de los Sanfermines. Ahí, colectivos y grupos municipales insistirán en la idea de la cancelación total de los eventos festivos. Además, este viernes, la presidenta de Navarra y el alcalde de Pamplona se reunirán en un desayuno informativo para hablar sobre la suspensión de los Sanfermines. La ausencia de festejos taurinos afectará de manera directa a los ganaderos. Por ello, el gobierno ha anunciado una partida de 750.000 euros para ayudar a compensar los costes de alimentación y mantenimiento de las reses. Es un aumento de 500.000 euros a la cantidad que tenía previsto el Departamento de Desarrollo Rural y se repartirá por cabeza de ganado. La ayuda será de hasta 90 euros para las ganaderías de más de 10 animales y deberán acreditar para obtenerla haber celebrado festejos el año anterior o haberse visto directamente afectados por la cancelación de los festejos. No va a haber un tope máximo de cabezas. Es decir, la ayuda será de hasta 90 euros por cabeza para todas las explotaciones de más de 10 animales en ganado mayor de 8 meses y tanto errado como sin errar. La ganadería deberá acreditar haber celebrado festejos el año anterior o haberse visto directamente afectada por la cancelación de los mismos. No se celebran festejos para evitar aglomeraciones en los bares o en la calle y un estudio del que les vamos a hablar los ha intentado generar. Iñaki Echeverría, responsable del estudio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Es posible o no es posible mantener la distancia interpersonal en nuestra vida diaria? Pues no me atrevería ni a decirte que sí ni que no. Todo depende del espacio en el que nos movamos y ante todo la prudencia que queramos tener. Pero es un problema que ahora está abierto y que justamente con el experimento que comentabas que hicimos ayer intentamos responder. Cuéntenos cómo han llevado a cabo el estudio que han elaborado. ¿Cuántas personas han participado? ¿En cuánta distancia interpersonal? ¿En qué espacios? ¿Si eran voluntarios? ¿Si eran amigos, míticos amigos a los que se intenta engañar para que nos ayuden? O cuéntanos un poco. Pues fueron un total de 34 voluntarios y voluntarias, más o menos mixtos, el mismo número de mujeres y de hombres. Parte de ellos, por supuesto, que fueron amigos. No voy a decir que engañados, sino que aceptaron libremente el querer participar en este experimento. Y básicamente lo que hicimos fue encerrarlos, vamos a decirlo de un modo sencillo, en un recinto rectangular por el cual se tenían que mover libremente, intentando ante todo respetar el distanciamiento social. Un distanciamiento social inicial que establecimos en dos metros y que luego reducimos a metro y medio. Además, también lo que hacíamos era introducir cada vez más gente para que el hecho de respetar este distanciamiento social fuese cada vez más complicado y también les hacíamos caminar cada vez más rápido. Y básicamente en eso consistió el experimento. Iñaki, ¿los gorros rojos es que estábamos viendo en pantalla cómo caminaban con unos gorros rojos? ¿Por qué llevan esos gorros? Nostalgia sanferminera, ¿no? Utilizamos los gorros rojos para saber en todo momento dónde está cada persona y en todo momento les grabábamos con una cámara que estaba situada arriba del recinto y con esos gorros rojos podemos saber la trayectoria que sigue cada persona, conocer las distancias que tiene con el resto de personas y ver de una manera sencilla si cumplen o no el distanciamiento social. ¿Qué conclusiones ha arrojado este estudio? De momento no podemos concluir nada porque, como decía, se realizó ayer. Sí que se puede decir que tenemos la sensación de que bajo ciertas densidades de personas el distanciamiento social quizás no se cumpla, pero de momento eso. ¿Y el comportamiento cambia en función de la velocidad? No sé, se me ocurre. A la vez que cuando la gente se mueve más rápido, ¿ese distanciamiento se acorta? Eso es. A medida que nos movemos más rápido, nuestro tiempo de reacción es menor. Entonces, los giros o los cambios de trayectoria que tenemos que seguir para intentar respetar la distancia de seguridad, digamos que tenemos menos tiempo de reacción para poder realizarlos. Entonces, sí que se ve afectado este distanciamiento social. Claro, a medida que aumentamos la velocidad. Claro. Ahora había mucha preocupación en el sector, por ejemplo, de discotecas, porque de momento y hasta que no haya vacuna, las discotecas no levantan la persiana como zonas de baile. No sé si este estudio podría arrojar alguna fórmula para que sí pudiera darse la fórmula que fuera para poder bailar por la noche en las discotecas. Con este estudio lo que pretendemos es arrojar un poquito de luz en situaciones como las que comentabas, en las que tenemos un recinto cerrado, en el que dentro se mueven un número, pues que puede ser pequeño o grande de personas, y queremos saber cuál es la densidad máxima de gente que puede estar dentro de ese recinto respetando la distancia de seguridad. También se puede aplicar, por ejemplo, al caso de centros comerciales, superficies más grandes, bares incluso. Entonces, yo creo que sí que puede ser un primer punto de partida para establecer criterios de seguridad o criterios de aforo máximo en un futuro. De momento es pronto para conocer conclusiones, pero ¿cuándo las conoceremos? ¿Qué periodos, qué fechas se manejan? En ciencia a veces es difícil dar fechas, pero nosotros ya hoy mismo hemos empezado a analizar los vídeos. Esperemos que a lo largo de este verano podamos obtener ya los primeros resultados y que sean al menos interesantes y con un impacto directo en la sociedad. Iñaki Echeverría, responsable del estudio, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Sin incidencias destacables en esa típica y calurosa noche de San Juan, y si no, fíjense en los 36 grados de algunos termómetros en Pamplona y 35 a la sombra en Tudela. Es la primera ola de calor en el recién estrenado verano que ha obligado a activar la alerta amarilla en prácticamente toda Navarra. Hoy, sobre todo, por riesgo de lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Es muy agobiante, más porque te cuesta respirar y entre la mascarilla y el calor. Depende de la mascarilla, si es más gruesa o delgada, te agobia un poco, la verdad. Y como está haciendo ya, cada vez sube la temperatura, pero por cuidado toca ponerse. Yo tengo que tener un speedy-fem porque llega un punto que del calor de aquí y el calor de fuera me da dolor de cabeza. Bueno, es briga, briga, pero también se te empañan las gafas. Es más incómodo, pero bueno, ¿qué nos interesa? Nos interesa despedir a la pandemia esta. Difícil concentrarse con este calor. También para los 3.815 estudiantes navarros que hoy se enfrentan a la segunda jornada de exámenes de la EBAU. Una selectividad atípica con el coronavirus marcando las pautas y las medidas de seguridad. Esta mañana veíamos esta imagen. Agentes de policía foral controlando los accesos del Instituto Basoco, uno de los siete centros habilitado para estas pruebas que terminan el viernes. Navarra ha sido la primera en el país en evaluar a sus alumnos. Lo comentábamos antes y es que anoche los municipios navarros que tienen tradición de celebrar la noche de San Juan se quedaron sin su típica hoguera. Un equipo de Navarra Televisión acompañó a una patrulla de la Policía Municipal de Pamplona para controlar las zonas donde es habitual colocar unas hogueras que este año estaban prohibidas. Vean. Es una imagen insólita. Una noche de San Juan sin su tradicional hoguera. Solía ver hoy, no sé si habrá este año. No, pero este año no habrá. Anoche no prendió la mecha de ninguna. Tampoco se celebraron los rituales que le acompañan. Nubos altos, no se arrojaron los apuntes de bachillerato para mantener vivo el fuego y menos aún el asado en parrillas. Y se asaban sardines, se asaban de todas las cosas. Y luego venía un olor a chistorra y a tocino. Los agentes de Policía Municipal de Pamplona controlaron todos los rincones donde es habitual montar las hogueras. Suele estar esto vacío, totalmente vacío. Se avisa días antes y se vacía todo el parking. Prácticamente no se permite el estacionamiento para poder realizar o hacer o montar las hogueras. Y en este caso, como podéis comprobar, no hay nada preparado ni está el parking como está habitualmente. En este caso tenemos aviso de estar tonoche pendientes de que si se prende fuego o se encena alguna hoguera, pues estar preparados para actuar en este caso. En principio no hay ni una sola zona en la que hemos visto ninguna hoguera preparada. La que se considera la noche más corta y mágica del año alrededor de una hoguera, tendrá que esperar al año que viene para recuperar la chispa perdida. No hubo fuego ayer, pero susto este mediodía en Pamplona después de que una villa besa, como ven, haya ardido frente a la estación de tren de la capital navarra. Se trata de un vehículo que cubría la línea 9 y totalmente eléctrico. No ha habido heridos, pero el fuego ha causado importantes daños en el motor del autobús. El estado de alarma también ha afectado a la donación de sangre que poco a poco va recuperando sus niveles habituales tras el confinamiento. Eso sí, aquí también se han establecido unas normas específicas para garantizar la seguridad de los donantes. La nueva normalidad también ha llegado al banco de sangre. Y nosotros no hemos parado. Lo que sí hemos hecho es reestructurar todo. Hemos potenciado la cita previa para intentar evitar la aglomeración de donantes, que nunca hubiesen más de cuatro donantes en la sala de espera ni en la donación. Tienes que venir con mascarilla, con tu propio boli, pues luego tienes los geles. Tienes que venir con cita previa. Estas nuevas medidas han llegado para quedarse un buen tiempo. El objetivo es garantizar la seguridad de los donantes y del personal sanitario que trabaja en el banco de sangre. Yo vengo con mucha confianza. No tengo miedo. En tiempos de pandemia, los controles a donantes y el tratamiento de la sangre extraída se han intensificado. Hemos pedido a todos los donantes que por favor, si tuviese algún tipo de síntoma o en su entorno hubiese alguien positivo o hubiese un contacto, nos llámase para nosotros dejar la sangre en cuarentena. En lo que se confirmaba o no, esos síntomas o no, ese producto podía ser destruido o al final le damos visto bueno. Con estas medidas, la sangre se vuelve ahora más segura que nunca. Ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y contar con un buen estado de salud son los principales requisitos para llevar a cabo esta acción solidaria. Solidaridad en la Iglesia Navarra para paliar la falta de ingresos. El arzobispo Francisco Pérez ha propuesto a sacerdotes y diáconos que devuelvan a la Iglesia su paga extra de julio. Reconoce que la economía de esta institución se ha visto muy afectada por el hecho de que los templos hayan tenido que permanecer dos meses cerrados durante el estado de alarma a causa del coronavirus. El máximo responsable de la Iglesia Navarra ha explicado que no se trata de una exigencia sino de una invitación para colaborar en un momento marcado por las dificultades y el dolor. A esta hora no solemos hablar de deporte no por nada pero hoy vamos a hacerlo. Vuelve para quedarse el programa de pilates que nos ha acompañado durante las largas horas de confinamiento. En esta nueva normalidad vuelve Eva Espuelas con lo que seguiremos entrenando nuestro cuerpo todos los martes y jueves con nuevos programas aquí en Navarra Televisión. Ponte en forma con Eva Espuelas Los martes y jueves a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde practicamos pilates en casa. Entrena tu cuerpo y cuida tu forma física en Navarra Televisión. Navarra Televisión La Televisión de Navarra Vamos a saludarla Eva Espuelas instructora de pilates Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís bien? Perfecto Eva. El programa Vale, gracias. El programa nace cuando se está en periodo de confinamiento para que la gente hiciera deporte en su casa. Ahora se afianza cuando la gente ya puede salir a hacer ese deporte en la calle. ¿Qué siente al ver el apoyo de la ciudadanía Navarra? Bueno, lo que empezó pareciendo que iba a ser para poquitos días la verdad es que nadie se quedó que se esperaba lo que ha sucedido. Bueno, pues se ha seguido y la verdad es que ha sido divertido que, bueno, pues hay gente que te conoce por la calle, hay gente que me escribe e incluso me ha llamado súper agradecida pidiéndome la dirección porque me quieren mandar un detalle. También ha habido gente que me ha llamado protestando porque se les ha cortado el programa. Cuando había algún debate político o alguna emisión más importante pues me han llamado para quejarse. O sea, he tenido de todo tipo de llamadas y sí que es verdad que me ha existido mucha gente que a ver si podíamos hacer que se quedara de una manera permanente. Entonces, por eso fue un poco que lo hablamos. Hombre, igual no tan todos los días porque verdaderamente es trabajoso, es mucho trabajo y ahora también tengo que empezar pero sobre todo pensando un poco en hay población que todavía no va a salir prácticamente mucho a la calle en un principio y verdaderamente hacer deporte es fundamental y además sobre todo para recuperarse incluso los que han padecido el coronavirus tienen que hacer ejercicios respiratorios tienen que hacer ejercicio físico y es un poquito lo que vamos a enfocar estas sesiones a la población que tiene más dificultad para salir a la calle eso es un principio lo que hablé con el director con Roberto y lo que nos pareció bien a los dos. ¿Qué es lo que hay detrás de las cámaras? Eva, ¿cómo prepara una clase de estas sin ver a la persona a la que va a ir dirigida? Porque claro la tele la ve mucha gente de todos los tipos rangos de edades muy amplios y variados ¿cómo prepara estas clases? A ver en un principio son clases yo las he enfocado siempre ayudada de otra persona que ejecutara los ejercicios porque creemos que es más fácil para la persona creo que se ha cortado sí no sea fácil hacerse daño o sea que sean bastante llevaderos ¿vale? y de hecho cuando alguna vez había algo dificultoso o alguna cosa con un poquito más de riesgo siempre se ha avisado previamente y eso es lo que intentamos o sea que sean cosas que pueda acceder pues casi todo el mundo evidentemente si la gente quiere entrenar de verdad y quiere trabajar de verdad pues tiene que buscar ir a un sitio y que le entrenen pero esto sí que vale para un previo y para un bienestar y para una mejora y de hecho hay mucha gente que ha mejorado y está muy contenta por eso creo que hay que seguir a mí por ejemplo a mí por ejemplo Eva que soy una fanática del pilates siempre me ha dado mucha rabia la gente cuando me dice que es un deporte para gente mayor ¿es esto cierto? ¿es verdad que el pilates está dedicado a gente pues de rangos más altos o el pilates es para toda la ciudadanía? pilates en un principio era incluso para gente más bien elitista o sea estaba pensado para bailarines profesionales para deportistas de alto rendimiento esta es la realidad y de hecho hay muchos ejercicios del nivel avanzado que casi no los usamos en las clases porque sí que es verdad que el público que tenemos luego depende de escuelas pero es una franja horaria bueno yo tengo 55 años pero hay gente que está muy en forma con 55 años entonces sí que es una franja horaria más adulta pues suele rondar de los 35 a los 65 cada vez viene más gente joven y cada vez vienen más hombres porque además el hombre sí que era del concepto es un deporte light es un deporte de mujeres y para nada se puede trabajar muchísimo os atendería a los que no lo conocen de verdad hay que probarlo y desde luego claro depende de cómo te den las clases pero se pueden dar muy cañeras y con mucha intensidad ahí queda la defensa del pilates y Eva sí que es verdad y a mí me han llegado preguntas sabiendo que iba a entrevistarla hoy y no es un tema principal porque es evidente que el deporte hay que hacerlo para tener el cuerpo sano también la mente pero en una clase de estas más o menos cuántas calorías se podrían quemar o se estarían quemando ay pues yo creo que pocas a ver a ver yo creo que el tema de quemar calorías es un tema difícil y no es fácil de medir toda la vida se ha hablado que para quemar calorías principalmente habría que hacer un trabajo más cardiovascular pilates no es cardiovascular es un trabajo de tonificación ¿vale? pero ahora mismo tanto la medicina deportiva como los nutricionistas están dando mucha importancia al tono muscular porque para que se queme para que se queme la grasa tiene que haber músculo o sea que verdaderamente ayuda a adelgazar ayuda a quemar calorías ¿vale? y va a depender de la intensidad pero que se quemaran una clase de pilates 200 calorías pero bueno hay que quitar un poco ese mito tampoco me creo yo que una clase de no sé de zumba o el olix se quemen 700 ¿vale? es que eso es muy relativo lo de quemar calorías ¿vale? creo yo no me quiero tampoco meter algo de decir algo que igual estoy incluso equivocada yo creo que con pilates se pueden quemar calorías sí pero desde luego como para pretender adelgazar sin acompañarte de una dieta y de otras cosas pues hay que ser honrados y creo que no ahora que te mejoran las articulaciones que te vas a encontrar muchísimo mejor y que te vas a notar sobre todo más vitalidad que es lo que mucha gente necesita eso sí que lo puedo garantizar bueno de momento de momento quienes practicamos las clases que podremos ver a partir del martes y jueves aquí en Navarra Televisión tenemos mucho que agradecerle sobre todo por habernos hecho este confinamiento más light nunca mejor dicho Eva Espuelas instructora de pilates muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde muchas gracias a vosotros hasta luego y antes de irnos de irnos es momento para volver a la infancia con un clásico de los dibujos animados D'Artacan y los tres mosqueperros la sala principal del baluarte vuelve a ser escenario de grabaciones y lo hace con la banda sonora de esta mítica serie de los 80 interpretada por la orquesta sinfónica de Navarra y dirigida por la navarra Vanessa Garde una de las compositoras y productoras de cine y televisión más conocidas en todo el mundo y que ha trabajado con directores como Ridley Scott Serafín Zubiri y Cristina Ramos podrán la voz a esta banda sonora animada Como navarrica pues que os voy a decir para mi es primera vez grabando en baluarte primera vez trabajando con la orquesta sinfónica de Navarra así pues un super privilegio también presión no os voy a mentir pero con muchísimas ganas sobre todo eso es un poco como vivía un poco en el exilio vivo un poco entre Madrid y Los Ángeles y de repente pues volver a casa con esta orquesta pues para mi significaba muchísimo Cintro de Nigo no ha podido honrar este año a su patrón San Juan pero la Escuela de Jotas le ha dedicado una interpretación creada especialmente para la ocasión nosotros volvemos mañana no se muevan llega Sara Rodríguez Aliaga con la última hora navarra que tengan una feliz tarde agur alegre mi pueblo está las fiestas de San Juan llegan y es tiempo de disfrutar a la cumbre 23 la plaza consistorial el pueblo en Zapal la agarrá es algo sensacional y divino San Juan dejando conmigo ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo Renovend dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra además disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción Renovend ventanas para toda la vida